Música Gracias por ver el video 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 Gracias. ya no está vamos a esperar si sale el capitán Castellán están los bomberos muy bien por las autoridades que lograron ya a ver si te se pongo pidiendo muy bien si te pongo No, 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 no. La ciudad de Guadalupe La ciudad de Guadalupe La ciudad de Guadalupe La ciudad de Guadalupe Así es, los bomberos, los bomberos siempre, ya nos ha tocado estar en dos o tres siniestros, los bomberos siempre, sin miedo, con miedo, entran a los lugares. Y aquí está, otra vez, lograron extinguir el fuego, bien por ellos, bien por el Cuerpo de Bomberos, bien por el municipio que apoyó precisamente estos días con la compra de otra bombera. Y aquí está, otra vez, ya se da oferta. Vamos a proteger, sí, por aquí el capitán. Se la me quitaron hasta acá, se la me echaron a tu casa y me sacaron a tu casa, y si los bomberos me sacaron, me sacaron, me sacaron, me sacaron, me sacaron, me sacaron. Ya vemos un poco de fuego. Así que los bomberos me sacaron, me sacaron. Y ya, ya se está haciendo, sí, ya, bien. Nos estamos esperando al capitán de bomberos. Así está, para dar una aclaración. Si tienen idea de lo que, de lo que inició este incendio. Así es, el recurso fue aprobado, precisamente para la compra de otra bombera. ¿Qué no sabe si sigue al capitán? ¿El Capitán? ¿Dónde? El Capitán es el director ¿Puedo dar una aclaración? Aquí está el Capitán también ¿Dónde? Es que la gente lo está felicitando El Corpo Bomberos ¿Tu nombre? El Capitán Enrique Chavira El Capitán Enrique también Una felicitación Por la logística y el talento Vente a la noche del agua El Fuego Seguimos viendo Un poco de fuego ¿No? 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 Gracias por ver el video. Bueno, sigue entrando a esta casca, la primera que se incendió. Sigue saliendo humo, entonces tienen que asegurarse de apagar todo, de mover todo, para evitar cualquier... Si se puede prender otra vez, cualquier cosa. Están esperando más agua, nos informan. Veamos hace un momento, cuando llegamos para acá, a una de las pipas, en uno de los hidrantes. Bueno, son tres casas las que están una al lado de la otra. La que se incendió y sufrió mayores daños, es esta primera, la azul, y el fuego se propagó un poco a la segunda, que al parecer estaba vacía. Por fortuna la tercera ya no, ya no fue alcanzada por el fuego. Esa es la de las pipas. Se sigue saliendo humo ahorita. Pensa salir más. por aquí está el dueño de la casa está un poquito un saludo un saludo a normita gómez muchas gracias por seguirnos bueno pues ahora nos comentan que ya sólo están esperando que regresen las pipas con más agua para poder así que dar otra pasada a toda la casa la casa azul para evitar que el fuego vuelva vuelva a prender vuelva a propagarse esta fue la colonia de reforma si ven que hay mucho humo especialmente esta esta saliendo de aquí y ahora está saliendo las los dejamos bueno los dejamos ya cualquier información que tengamos pues la seguiremos atrás de mi tienda gracias por seguirnos y estamos estamos en contacto gracias 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 aparece llaman chime llaman 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 Gracias.